Hola, soy Rodrigo Náos Fernández y estamos aquí en un nuevo vídeo de la historia de Pedro Muñoz. Y este vídeo va a tratar sobre la época prerromana y la época romana, la presencia de Roma aquí en Pedro Muñoz. Pues nada, vamos a empezar con el nuevo episodio. ¡Comenzamos! En el anterior capítulo nos quedamos en la edad de bronce y ahora vamos a pasar a la época prerromana. Por la situación geográfica del Cerro de las Nieves durante la época prerromana, es difícil determinar qué pueblo era el cual ocupaba esta zona. Surge la duda si estamos en territorio de la Oretania, de la Celtiberia o de la Carpetania. Es difícil determinar los límites tanto de la Carpetania como de la Celtiberia. En el caso de la Oretania es un poco más sencillo, porque las fuentes clásicas la localizan en el Guadiana. Si observamos los distintos yacimientos del norte del Guadiana, que coinciden con nuestra comarca, se aprecia que estaríamos en una zona de frontera cultural donde se mezclarían tanto los carpetanos como los celtíberos. Recibiendo las influencias culturales de ambos pueblos, predominando los carpetanos. Además, nos encontramos con la iberización de la cultura material con las influencias ibéricas. No es una zona pura, sino de mestizaje cultural. Por lo tanto, estaríamos en una frontera entre la Carpetania y la Celtiberia, dejando al sur la Oretania. El Cerro de las Nieves durante la década de los 80, tuvo una serie de intervenciones arqueológicas que ayudaron a comprender cómo era su funcionamiento en la Segunda Edad del Hierro. Tras estas excavaciones, se comprueba la importancia de este asentamiento por su valiosa situación estratégica, ya que era un punto de paso desde la zona de Levante hacia la meseta. Su aspecto físico sería un poblado con una estructura mesetada formando un tel artificial. Era un recinto emurallado que albergaba en su interior la ciudadela, formada por las viviendas, zonas artesanales, zonas públicas, etc. Las casas eran durante la Primera Edad del Hierro de planta circular, con zócalo de piedra y paredes de adobe, techumbre vegetal a modo de castro, etc. Durante la Segunda Edad del Hierro, la planta de la casa cambia a rectangular, con un hogar en el centro y cubetas cuadradas en las esquinas, a modo de lugar de almacenamiento. Además, de bancos corridos adosados a los muros enlucidos. Los suelos eran de arcilla o empedrados, según la importancia de la estancia. Los restos hallados permiten establecer que la economía del poblado estaría basada en el pastoreo de cabras y ovejas, predominando el ganado trashumante, así como el intercambio comercial, como se demuestra con cerámicas foráneas aparecidas en dichas excavaciones. La vida del poblado es duradera, ya que se podría decir que es el origen de la población de Pedro Muñoz, encontrando evidencias desde el Paleolítico Medio hasta la Edad Media. Esto ha sido todo sobre la época prerromana. Ahora vamos a hablar de la presencia romana en Pedro Muñoz. A pesar de que parece que fue abandonado el cerro en época romana, no es así como lo atestiguan los restos de cerámica y el enterramiento infantil fechado del siglo I d.C., acompañado de un pequeño esguardo de fibula de bronce con la inhumación. Además de estos hallazgos documentados en el cerro de las nieves de época romana, con la cronología del siglo I al siglo IV d.C., cabe destacar, junto al río Záncara, el puente romano, que cubre dicho río, puente formado por tres arcos de medio punto, construido con sillares de gran tamaño. Por este puente y por el lado oeste del municipio atraviesa la calzada romana, que iba desde el Complutum en Alcalá de Henares hasta Cartago Nova en Cartagena, vía de comunicación de gran importancia durante la época romana, ya que comunicaba el centro peninsular con el Mediterráneo. A día de hoy podemos observar algún otro resto de la calzada. A partir del siglo VI el territorio pasaría a manos de los nuevos pobladores de la península, los visigodos, siendo desconocida su presencia en Pedro Muñoz, pero sí conocida en la comarca, como sucede en Vejezate, Socuellamos o Campo de Cristana. Después sería un emplazamiento importante musulmán por su situación estratégica. Y ya ha llegado, desgraciadamente, el fin de este capítulo. Espero que os haya gustado. Si os habéis quedado con ganas, veis a la lista de reproducción de mi canal y podéis ver los anteriores vídeos también de la historia de Pedro Muñoz. Bueno, pues espero que os haya gustado y no olvidéis dejar un like. Nos vemos en el siguiente capítulo de la historia de Pedro Muñoz.